Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en el día de hoy estamos en 7 The Aliens Grand Cross Hacía mucho tiempo que no lo subía, yo pensaba que jamás lo subiría de nuevo Pero mira, aquí estamos, me han entrado mono de hace unas semanas, entonces pensé en jugarlo Y bueno, pues me he animado, ¿no? Me he animado Entonces, en el vídeo de hoy tenemos una cuenta que he comprado por 30 dólares Vamos a ver si ha merecido la pena o no Yo sé algunos personajes que trae y la cantidad más o menos de gemas Así que bueno, vamos a darle, ¿vale? No la he visto tal cual, sino que en la preview de lo que te sale, pues sí, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a entrar, podéis ir dejando vuestro like, suscripción si queréis Sois todos bienvenidos Y bueno, cositas a comentar Me gustaría hacer algunos directillos semanales Por ejemplo, lunes y miércoles o jueves, o sea, o martes y jueves Podría estar bien, sobre todo martes y jueves, que es cuando más tiempo tengo realmente Y por ejemplo, el sábado o domingo, pues subo algún vídeo, ¿vale? Entonces, los días entre semana subo algo que no esté editado, ¿no? Sino que sea alguna parte del directo que esté chula, pues la subo Y eso, y el sábado o domingo, pues algún vídeo que esté algo más editado Eso es lo que he pensado yo Así que mi idea será Es hacer directos en Twitch Eso, o los lunes y miércoles O los martes y jueves Así que si me comentáis aquí abajo ¿Qué preferís? Pues mejor Los directos no serán solamente de 7DS Sino que será de esto Probando otros juegos Ya sean gachas O lo que sea, ¿vale? O sea, divertirse ¿Vale? Divertirse Bueno El caso Dejadme por aquí abajo lo que pensáis Y bueno, vamos a ver Porque tenemos Ya estoy viendo por aquí 981 gemas Estamos todavía en el episodio 2 O sea que estaría bien hacerse en directo Pues lo que viene a ser el modo historia Algunos PvP Subirlos, etcétera, etcétera ¿Vale? También subiré Cómo registrarse de nuevo En One Piece Fighting Path 2022 Con un nuevo método Bueno, nuevo método entre comillas Porque realmente es lo mismo Y también el pre-registro de One Piece Drian Pointer Me parece que se llama Que tiene bastante buena pinta Que es muy parecido a este juego ¿Vale? Así que bueno Dicho esto Después de toda esta introducción Vamos a ver que tiene Bien Vamos a empezar con lo típico Con las misiones Que es que realmente Estamos en el capítulo 1 No se ha completado absolutamente nada Así que bueno Podremos ganar bastantes, bastantes cositas De hecho aquí me dan algo ya ¿Vale? Bueno, pues esto Adquirido He de decir que Ahora mismo yo soy un newbie ¿Vale? O sea, no sé absolutamente nada del juego O sea, nada Cero Estoy cero patatero Vale Recogemos algunas cositas ¿Vale? Muy bien No me esperaba yo tener Ya esto de primeras Parece que llegamos a las mil gemas Así que Genial ¿No? Y bueno Esto vamos a dejarlo ya Luego a un lado Vamos a ver los héroes ¿Vale? Los héroes Porque Ojito Interesante Vale Vale Vamos bajando Vamos bajando Y Tiene bastantes Tiene bastantes Y lo que más me interesaba a mí Era que tuviese A este Chandler Me parece que era Aquí está Por el full counter este que tiene Bueno Este se llama contraataque ¿No? Pero bueno El full counter También está Estarosa Que es mi favorito Espero que salga ya El nuevo Estarosa Pronto ¿Vale? Y ahí tiraré todo Seguramente Y también tenía El van este Del purgatorio Que por lo visto Es muy bueno No lo he probado Ni sé que hace Pero bueno Ya lo veremos La Merlin Loli también Lilia esta Que no sé que hará Pero bueno Me podéis dejar en los comentarios Cual es Algún equipo ¿Vale? Este King Alitas Este si lo conocía Aunque se hablaba mucho Realmente no sé si están tan buenos Y el personaje Que más Más quería yo realmente Porque decían que era El mejor de todos Es este Meliodas ¿Vale? Este Meliodas Que si no recuerdo mal Tiene aquí un Un stop para despertarle ¿Vale? O sea Para subirle el superataque Así que bueno Se lo voy a poner aquí ¿No? Ahí está Se lo subimos Perfecto Ahí está Muy bien Me dan puntos de no sé qué No sé qué será Vamos a ver en el buzón Si tenemos algo Ojo ¿Vale? Tenemos ¿Vale? Esto no podemos cogerlo Esto no sé qué es Núcleo de cristal Bueno Pues muy bien Y unos tickets Ah bueno De bingo ¿Vale? De bingo No creo que vaya a tirar A la Merlin nueva ¿Vale? La verdad es que No sé si es buena o no Supongo que sí ¿No? Pero no voy a tirar Aquí personajes A destacar Sobre todo Que falten Que falten Yo creo que sería El primo Juan ¿No? Escanor de Juan Y no sé si Si alguno más La verdad No sé si alguno más Se queda por ahí Por el tintero Pero bueno Bastante buena cuenta Creo yo ¿Vale? No sé si habrá algún equipo hecho Bueno Pues no No hay ninguno Vamos a ver Los tickets que tenemos Porque puede estar Bastante Bastante Interesante Ojo Ojo porque aquí Se ha quedado En el paso 2 Estaría bien Intentar Llegar al final Yo creo que no Yo creo que no Porque ya está Van Ah bueno Pero este Van no es No Este Van no es A lo mejor me he confundido yo Y este Van es el bueno Y no el otro El que tengo yo No lo sé Bueno Por aquí 87 tickets SSR ¿Vale? Vale Bien Bien Me gusta Los personajes Parece que siguen Igual O sea Son todos los mismos Bueno Está Chandler Que es el que Me gusta a mí ¿No? Por el full counter Todos los que hacen full counter A mí me gustan Y ya está Poquito más a destacar Bueno Este Meliodas Para Para PVE Para farmear 57 tickets De estos Que por aquí Que puedo tener yo Vamos a ver Este por ejemplo No lo conozco Este Arturo Tampoco sé que hace Y esta de aquí tampoco Y Megelda tampoco De razas 2 Aquí ya hay Hay más tickets ¿Eh? Aquí ya hay más tickets Esto Eso por ejemplo Lo podríamos tirar en En directo Lo subo Y demás ¿No? Podría quedar Quedar guay ¿Vale? Me dio a Ragnarok No sé si es bueno Y estos ya Son un poquito Más pochos ¿No? Vamos a ver Si está prácticamente Lo mismo Y bueno Y ya estaría ¿Vale? Vamos a ver En la tienda Si tengo algo No sé Bueno 202 llaves ¿Vale? De retirada de equipo Ahora vamos a ver Todos los objetos Que tengo Comprar paquete No No voy a comprar nada De hecho Esta cuenta Quiero que sea Todo free to play Sino que Bueno La inversión inicial Ha sido Eso 30 dólares ¿Vale? Yo no creo Ni que compre La semanal Ni la mensual ¿Vale? Porque es que No No me apetece No me apetece ¿Vale? Así que bueno Me pongo eso de objetivo ¿Vale? Ni comprar el El semanal Ni mensual Ni nada Espero comprarlo ¿Vale? Aunque Puede que poca gente Tenga fe en mi Bueno Pues aquí tenemos Eso Esquines tampoco Se pueden comprar Obviamente ¿Vale? Tienda de objetos Madre mía 119 De Monedas de estas Vale Podría estar bien Comprarse algún Estarosa Ahí De De escaqueo Podría estar bien Por a mi Claro A mi me gusta mucho Estarosa Pero yo creo que no Yo creo que de momento Me los guardo ¿Vale? Si hay algún personaje Que merezca la pena También por favor Dejádmelo aquí En los comentarios Y bueno Vamos a ir Más rapidito Que al final El vídeo Se va a quedar muy largo Y no No quiero yo ¿No? Vale Este me dio a dar no Digo Es el El lila ¿No? El demonio Pero no ¿Vale? Esto es que no sé No sé qué es Origen de los vientos No sé qué es Y esto tampoco Hay muchas cosas Que ya ni me acuerdo O las han metido Y ya no lo sé Esto por ejemplo No tengo ni idea Que es Meticulosidad Ni idea Mira Hoy es gratis Pues vamos a cogerlo Aquí está Muy bien Y bueno Esto sí estaba Pero esto de aquí abajo No sé yo qué es O sea No tengo ni idea Parece una revista ¿No? Parece No sé qué es La verdad No sé qué es Eh Bueno Aquí no tenía nada más Más que coger Y ahora sí que sí En el menú Ah No podemos ver El almacenamiento No podemos ver El almacenamiento De los objetos Hasta que no pasemos Un poco de historia Bueno Pues Cartas de artefacto El rango 40 Es que yo no sé Qué son las cartas De artefacto Es que No tengo ni la Ni la menor idea Mira Me dan más misiones Pues bueno Pues muy bien ¿No? Pues muy bien Pues eso Estaría bien Pasarse el modo historia Y hacer pvp Y eso en directo ¿Vale? Por ejemplo Yo he pensado De De 6 y media A 9 ¿Vale? Podría estar bien ¿No? Yo creo que Yo creo que sí Eh De la tarde Hora española Claro está Entonces Hoy Siendo lunes Que va a ser cuando Suba esto ¿No? Si estamos a lunes Efectivamente Pues Mañana Mañana creo yo Que haré Directo en Twitch ¿Vale? Mañana De 6 y media A 9 Me parece Jugando al juego Y nada Pasándome un poquito De modo historia Y eso Y a ver si llegamos Al pvp Y por lo menos Jugamos contra algún bot ¿Vale? Es poquito tiempo Pero bueno No quiero Trishardear Si no quiero tomármelo Más Libre Más suelto Y demás ¿Vale? Y además La semana que viene Bueno La semana que viene No Incluso esta Tendremos A Marco En One Piece Fighting Path Ojito Que se van a venir Vídeos de Summons Que estoy allí Farmeando Farmeando a tope ¿Vale? Así que bueno chicos Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Después de Después de tanto tiempo ¿No? Diréis Que hace este Que se vaya Para su casa Pero bueno Espero vuestro apoyo Vuestro comentario Y nada más Un saludito Y adiós Vamos a ver